Hola, buenas tardes mi gente, buenas tardes país, buenas tardes chino, ¿cómo estás reina? Arriba esas palmas, ¿cómo dices? Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 10 y te da, es jovencita y es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 10 y te da, es jovencita y es mi novia. Amos de inocencia, amos de errores, soy su primer novio, su primer amor. Amos de inocencia, amos de errores, soy su primer novio, su primer amor. Es calla, tiene la inocencia, tiene la mirada, tomo la mano, si �kn, refreshedla y abraza que me abraza, lo misa, a temblar, a tembl nivel de miedo. Shinglemente nunca, había sentido sensación, así es su vida, así es su vida. Que se suce el amor, que se suce el amor Que se suce el amor, que se suce el amor Que se suce el amor, que se suce el amor Que se suce el amor Para este saludo bien chido, para usted Estela A la gente de los pibes del penal Arriba la gente de Radio Estudio Para usted Estela, de aquí de Radio Estudio Arriba esas palmas, que no murió nadie, ¿verdad? Las gracias a esas palmas, que no se oye ¡Venga! Para mi gente de Hurlinga, Coro, San Miguel, Dorisio Varela Encuentro para compartir, para ti Rubén González ¿Se la sabe? Estamos en un lugar brevito, en busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? El tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras, amor Te pregunto en qué piensas, y me dices en ti ¡Vamos! Veo que te sueltas el pelo, mirándote al nuevo, mirándote a los ojos Una mirada atragada, un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé ¿Qué va a ser así la entrega de mi amor? ¡Venga! 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 ¡Arriba esas palmitas a los colegas! ¡Vámonos tú sí, oye! ¡Venga! 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 Ve a la gente de ella para Jimena Mind Muchas gracias, cercanos por no se oye ¡Alleluos! Recién llegados de El Calete de la Frontera ¡Vamos con otra rola mi gente! Gracias, Guasí Jiménez, maestro, ¿cómo dice maestro Guasí Jiménez? Los Ángeles, diarón. Arriba, mi gente, Florencio Varela, mi gente de todos los países, Argentina, Bolivia, Perú, los Ángeles, diarón, diarón, diarón. Venga. No, no importa que tengas otro, no, no importa que estés con otro, no, no importa que seas con otro, yo te amo, yo te amo. Afuera de tu casa, afuera de la escuela, me encuentro sin horas, tengo la esperanza de verte, siempre soy tu juguete. Me dicen imbécil y yo te voy a dejar lo que tonto soy, no me digan nada, no veo nada, lo que me pidas te doy. Me dicen imbécil y yo te voy a dejar lo que tonto soy, no es una obsesión, es una enfermedad, solo yo sé que es amor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mi gente. Los Ángeles, diarón. Queremos agradecer públicamente al señor Estela, aquí de Radio Estudio, bendiciones, mi gente. Vamos con otra rola, mis cuates. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Y siguen. Se la saben. Y el grito de las mujeres solteras, ¿verdad? Ayer gente Porque eres la vez en lo que voy a regresar Me piensas que me sigo en mi poder tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Hoy te veo la vaina Y el orgullo de llenarlo afuera Y esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vaina Y el orgullo de llenarlo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el ritón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Acércate a mí Del perfume de tu miel Deslizando una receta cuervo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad Que siempre callé ¡Eso! ¡Gracias Agustina! ¡Gracias! ¡Aquilis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos Mania! ¡Gracias, Charly Mania! ¡Volta a todos! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas, muchísimas gracias! ¡Gracias a los colegas por los aplausos! ¿Verdad? El aplauso es lo que alimenta al público ¿Verdad? Al artista Vamos con otra rola, mis cuates ¿Se sabe? ¡Venga! Vamos, Guasi Jiménez Para el amigo Pancho allá, José C. Paz ¡Hola, Paolo Eugenio! Amor, amor, amor Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Y cómo no? ¿Y cómo no acordarme de ti? ¿Y cómo no acordarme de ti? Y que valer olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas paredes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón Y mi amor va a llenar de mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me haces tan ser Y llegué contigo Para mi gente de FM Lightroom Para Griselda Pérez Muchas gracias mi gente Muchas gracias, muchas gracias Gracias mi gente Para todas las mamitas del mundo ¡No se creen! ¡Yarón! 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 ¡A la gente de Medgaya! ¡Vamos Medgaya! ¡Marcelito Abuelo! ¿Dónde está Marcelito? El amor de la madre es el más grande de los amores Como es Como es Como es Y no Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla besar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no le tiene Se arrepiente muchas cosas Y a nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían el calor de unos hijos Que no llegaba a soñar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy adorar Hoy amar en vida Hoy 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 Próximo martes Allá en Florencio Varela Con nuestro amigo Andrés Waxon Viva Argentina Viva México Viva Vamos a pasarla bien Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían el valor de unos hijos Que no llegaba a copiar Y el que tiene ese amor de amores Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy adorar Hoy amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ya no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores 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 Nunca existirá Ni nada que se le perezca Nunca existirá Nada que se le perezca Gracias 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 a la gente de Medgaia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!